Los casos de violencia de género en el Valle ocurren con frecuencia, donde a diario son atacadas las mujeres por quienes atentan en contra de su integridad. Por tal motivo, las autoridades encargadas del bienestar de la mujer han decidido trabajar con los hospitales para brindar las primeras atenciones cuando se presenten estos tipos de casos en el departamento. De acuerdo con Luz Adriana Londoño, secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Valle, esta nueva medida ha mostrado resultados positivos en algunos municipios vallecaucanos y entrará a operar en la ciudad de Cali. Hemos hecho un trabajo en el resto del departamento con las IAPV y con el sector salud, que nos permite mejorar las medidas de protección para las mujeres. Y en Cali aún no nos habíamos reunido, no habíamos articulado ese tema, ya con el secretario logramos identificar cuáles son las barreras y vamos a iniciar un trabajo conjunto con las IAPV y con las entidades de salud. Asimismo, la funcionaria indicó que las EPS serán las encargadas de brindar las primeras atenciones en salud cuando una mujer sea víctima de violencia de género. Son todas las entidades de salud, las EPS, que antes eran las EPS, las encargadas de brindar el aseguramiento a las mujeres que llegan por las entidades de salud, o sea, las mujeres que son víctimas de violencia basada en género. Pero esto no se ha aplicado, pero entonces lo que nosotros hacemos es dar un recuento de qué tienen que hacer estas entidades, a qué los obliga el Estado para que sea efectiva. Sin embargo, esta nueva forma de proteger a la mujer será vigilada con la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali y la Secretaría de Equidad de Género del Departamento para garantizar que los servicios se estén prestando de la manera adecuada, ya que el único propósito es evitar que las mujeres sigan siendo violentadas, ya que en su mayoría son casos reportados por sus exparejas y actuales parejas sentimentales. Con esta medida se busca disminuir los casos de violencia en la capital del Valle.